Hola a todos, estamos aquí nuevamente con el Museo del Juguete de EJ para mostrarles una colección privada, en esta oportunidad, la que pertenece a mi hijo Samuel Antonio Si, mi hijo es Samuel Antonio, soy Manuel Antonio, soy Menesplado Muy bien Samuel, muéstranos las jirapitas que tienes Mira ¿Cómo se llama? Carros Es un carrito Estos son promocionales de Madagascar Y esta es nuevamente otro Melman Vamos acá Melman Acá en la cámara La que salió en la cajita feliz de la última película Si, cajita feliz a mi hijo La que sale en el yogur En el yogur Y el promocional de ese mismo yogur Muchas gracias Samuel Si Y nos vemos Nos vemos Chau Chau Me da parte Me da parte Me da parte Gracias.